bienvenidos una vez más al canal con su servidor Alex, blog veinticinco para todos ustedes. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en este video. Bueno, familia, vamos a hablar de la oposición y vamos a hablar, pero antes quiero empezar con una frase que tiene mi presidente Nayib Bukele, que dice, ¿Cómo cambia la personalidad de una persona cuando se ven aprietos? ¿Y por qué es que voy a empezar con esta frase? Es porque el día de ahora vamos a hablar de una persona que ustedes ya lo conocen, que se ha despotricado en contra del presidente Nayib Bukele, que ha hablado tanta tontera, pero ahora se le ha humillado al presidente Bukele. Aunque usted no lo crea, muchos van a decir, Alex Blogs, yo no te creería que esta persona cambie. Yo no creería que esta persona se le humillara al presidente Bukele, sí. Ahora con las declaraciones que ha dado, más parece que el señor Alex Sumanzor, el chiquillo periquillo Powers, es un seguidor del presidente Nayib Bukele, y Cabal se le nota el miedo que percibe, porque ahora ya está hablando en bien del presidente Bukele. No me voy a enrollar muchísimo, y yo quiero que usted preste atención a lo que decía justamente este señor. Lo vine a entender ya un poco, gracias a Nayib, lo vine a entender, no, lo vine a entender gracias a Nayib, porque es un tipo muy inteligente, muy astuto, hay que hablar lo que es, él rompió el bipartidismo, aquellas cadenas que tenían atadas al pueblo por más de 40 años, él las rompió, y la gente de la oposición no lo ha logrado entender, no lo ha logrado entender, por eso es que yo tengo, yo tengo la cantidad de seguidores más grandes, porque en cierta manera yo logré, yo logré entender eso. Nayib Bukele rompió el esquema del bipartidismo, donde las casas, eh, a las casas partidarias, como Arena, el FMLN, y todos los demás partidos, toda la vida le impusieron al pueblo el candidato que ellos querían. Hoy no, señores. Imagina usted, ustedes lo pudieron ver. Nayib Bukele, fundador y creador de Nuevas Ideas. Más parece que Alex Umanzor hoy ha declarado su amor. Siempre hemos visto que Alex Umanzor ha estado enamorado del presidente Bukele, pero ahora con esas declaraciones parece que su chip cambió, a lo mejor el demonio no lo posee, o algo pasó, pero en fin, usted vio hablando cosas buenas, cosas que desde hace tiempo lo sabemos nosotros, que el presidente Bukele terminó con el bipartidismo, eso todo lo conocemos, eso no es necesario repetirlo y decírselos a ustedes, pero se da cuenta, como dice mi presidente, oiga, bien, la frase de esto que dice claramente que dice el presidente, ven como, ven como cambia la personalidad de una persona cuando se ven aprietos. Y ahí está Alex Umanzor. ¿Qué piensa usted? ¿Será que está fugiendo? ¿Será que Alex Umanzor le tiene miedo a la cárcel y por eso ahora está haciéndose seguidor del presidente Bukele? ¿O será que por fin entendió este señor que el presidente Bukele es la única ruta y salida que tenemos hoy por hoy? Así que, chiquillo, ya declarate mejor de una sola vez por todas que el presidente Nayib Bukele, lo adoras, papá, de una vez por todas. Bueno, quiero hablar de otro tema bien importante con todos ustedes. Se recuerdan que justamente de hace días se viene sonando el tema de la gente que se robó dinero por medio de las ONGs y que se han agarrado sobre sueldo y todo esto, pues hoy salió la famosísima diputada de oposición, la señora nada más ni nada menos que Ana Belbelloso, la que se es experta en todo, la que la señora, si no se la sabe, se la inventa, salió a defender a la señora Lorena Peña diciendo, pobrecita, ella es una buena persona, ya que el fiscal el día de ahora, pues decía en la entrevista AM, como fiscales estamos tomando el tiempo necesario para cada una de las investigaciones en torno a los fondos utilizadas por las ONGs para presentarlos debidamente ante los tribunales, decía el señor Rodolfo Delgado, que es el fiscal general de la república, y quiero decirle que a todo esto, pues salía Ana Belbelloso con defensa, diciendo que es una persecución, así como se la están haciendo también a Medardo González, pero quiero que escuchemos estas declaraciones de Ana Belbelloso. Este caso se suma a otros que hemos conocido de compañeros en el sentido de que a pesar de que se han presentado pruebas de descargo ante las instancias correspondientes en las fases previas a el llevar a juicio, en este caso los casos, pues sigue digamos en una dinámica que ya pareciera responde más al tema de persecución que se ha instaurado desde el inicio de este gobierno contra exfuncionarios del FMLN y en el caso particular de la compañera Lorena Peña, hasta parece que hay una obsesión por parte del oficialismo, que la repiten y hasta hacen alusión a ella en casos que o están hablando de otro tema y sale a relucir el nombre de ella, entonces pierde digamos credibilidad que el fondo de esto sea transparentar o conocer efectivamente el tema de los recursos de estos exfuncionarios. Entonces al final no queda más que exigir que las instituciones se apeguen a derechos, al debido proceso y a la ley, aun cuando sabemos que no hay un contexto de imparcialidad o de independencia en las instituciones porque son controladas desde el ejecutivo, empezando porque ellos mismos han nombrado a los que están al frente de esas instituciones muchas veces violando la ley, como el caso del fiscal general de la república, por ejemplo. Entonces hay que esperar, ellos han, la compañera ha sido muy enfática, muy clara, verdad, como ella, otros compañeros también, en desmarcarse de sus señalamientos, el decir que han estado en la disposición de aclarar cualquier cuestionamiento que se haya hecho previamente, así que según la conferencia dijeron que iban a conocer el informe técnico. Habrá que esperar cómo la manejan la comisión, que sabemos también y lo hemos dicho desde el inicio, no son unas comisiones, ellos han desgastado una figura que legalmente corresponde a la asamblea ejecutar en torno a las comisiones especiales, pero el manejo que nuevas ideas les ha dado en este periodo legislativo definitivamente ha desgastado esa figura porque las han convertido en escenarios más para hacer show, verdad, y ellos han quedado en una evidencia, digamos, de la ignorancia que tienen de los procesos, incluso en materia presupuestaria, los funcionarios que han sido citados, al menos hablando por compañeros del FMLN, han venido a dejar claros los puntos. Allí escuchaba usted diciendo que es una persecución, que se habla de pobre Lorenita Peña, una pobrecita y mujer inocente que no ha hecho nada en contra del pueblo salvadoreño, no nomás pues le quitó la vida mucho en aquel tiempo la guerrilla que se vio en nuestro país, pues ahí tuvo su NG fachada, pues fue doña Lorenita Peña, presidenta de la asamblea legislativa, pero ahí sale Ana Belbelloso a defender, pero vino la señora Lorena Peña, también salió a defenderse, puso un subtuit por allí que yo digo, ay, 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 Dios mío, esto es cuando ya le están siguiendo los pasos a esta gente, y decía doña Lorena Peña, doña, 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 voy a demostrar mi inocencia, el algo elfaire y el oído, oiga bien, y el odio serán derrotados, y si los jueces valoran las pruebas y se apegan a la ley, corrobarán, y oiga bien, corrobarán que no tengo incremento patrimonial, agradezco las muestras de solidaridad y apoyo que estoy recibiendo de distintos países, y en el Salvador, decía doña Lorena Peña, dice que no ha tenido un incremento patrimonial, y que van a corroborar todos los jueces, ahí usted cree, le crea doña Lorena Peña, porque yo no le creo en ningún momento, y porque yo no le creo, porque el día que la citaron a la comisión, llegó de supercampeona, llegó de queriéndose llevar entre las patas a los diputados de Nuevas Ideas, como llevándose la de cachimbona, pero esta señora, pues aparentemente hoy ya le empieza a ver y ver las cosas distintas, ¿por qué? Porque no es lo mismo saber del diablo que a tenerlo enfrente, yo siempre he dicho, pero esto yo le vuelvo a dejar un llamado a todos los políticos, es que hagan bien las cosas, porque ahí están viendo, después se esconden tras el tema de una persecución política, pero bueno, en fin, nosotros vamos a seguirnos viendo llorando, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, vamos a seguir viendo que esta gente va a seguir gritando, pero pues nadie nos va a estar escuchando, porque sabemos nosotros los patas que han sido esta gente. Bueno, quiero hablar de otro tema bien importante, es de estos dos partidos políticos, últimamente se han dado diciendo que Bukele es dictador, que dicen que hay Bukele aquí, que el presidente Bukele allá. Hay un tema que quiero hablarles, es sobre el tema de los pandilleros que han muerto hoy en el gobierno del presidente Nayib Bukele, y hay una persona que ha llevado las estadísticas que estuvo en una entrevista con Nathan Bakis, hace poco unos días quedaba este dato, que quiero que lo escuchemos y luego lo analizamos. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, acordémonos algo, un dato muy interesante, murieron 1.500 mareros, ese dato que yo lo recogí, de personeros del frente, 1.500 mareros en enfrentamientos con policías, yo no sé si me equivoco, pero yo le he oído a ellos y de ahí lo recojo, y con este dato de nuestro plan que está siguiendo del salvadoreño, que está siendo representado en el órgano ejecutivo, no llegamos ni a 300, para poner el número aventurado. Ahí escuchaba usted a los especialistas, los que bien saben, él es una persona experto en temas de seguridad, ahí está, enfrentuditos, estos que se la pican de muy muy, y que lo sabe lo todo, que son ellos especialistas en todo, 1.500 personas, y ahí están diciendo, ay, que murieron 30, que murieron 100 en el penal, yo por esos peleos, por los que están siendo torturados, mentira, 1.500 murieron en el gobierno del FMLN, pandilleros en enfrentamientos, y en el presidente Bukele no llevan ni 300. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no hay forma que quieran ver mal al presidente Bukele, el hombre está haciendo bien las cosas, y nosotros lo estamos viendo justamente hoy por hoy, que está trabajando para un mejor El Salvador. Pajaritos, ahí es como les caen los argumentos a los mismos de siempre, Así es como esta gente hace los ridículos, lloran, gritan. Así que familia, los invito a todos que me realen ese buen like, que se suscriban al canal, y de esa manera usted nos estará ayudando, pero muchísimo. Y que...